La Secretaría de Salud y las EPS suscribieron un convenio para poner al día los esquemas de vacunación de los bogotanos que no se han acercado a los puestos de salud debido a la pandemia. Más de 200 profesionales de la salud estarán en 243 puntos fijos y visitarán viviendas para vacunar a 67 mil 40 niños y 86 mil 503 adultos mayores de 60 años. Todas las que están en el esquema PAI, o sea, menores de seis años con todo su esquema, obviamente, los ocho momentos para su vacunación, mujeres contra la vacuna del BPH de 9 a 17 años, adultos mayores contra la influenza y el neumococo aquí para la población de Bogotá. Para lograr este objetivo, las entidades promotoras de salud o EPS están llamando a sus afiliados con el fin de agendar una cita. Durante las tres primeras semanas de la estrategia vacunación sin barreras ya se han beneficiado más de 48 mil personas en toda la ciudad. Pues me parece la verdad excelente porque pues muchos de verdad no tuvieron los medios para ir y no sabían cómo acercarse a un centro de salud y tampoco tenían números telefónicos para comunicarse. Para mayor información puede acceder a la plataforma en línea de la Secretaría www.saludcapital.gov.co ¡Gracias!